Todavía sigue lloviendo en mi corazón Quisiera poder cambiar todo lo que salió mal Y regresar de nuevo a tu vida Te juro siento que muero Pero no pudo ser Me siento un perdedor Llorar no sirve de nada Sé que no vas a regresar Deseo que seas feliz Que todo te vaya bien Y que sepas que yo sigo aquí Extrañándote Y tengo que decir Que hoy me siento solo Y te confieso que De noche por ti lloro Porque te extraño Baby te extraño No sabes cuando te extraño Mami te extraño Te lo juro que un minuto parece una hora Porque demoras Mi corazón se deteriora Le llevo y me ignora Siento que el miedo me ahoga Sin ella siento que muero Me llego la hora En cuarto frío Lo tengo todo y me siento vacío Ya no como ni duermo tampoco sonrío Una carta le envío A ver si el problema despío No llama, no contesta A mí me dan escalofrío Será este mi destino Estar en la casa Estar en la casa Dando puertas Como un peregrino Me las fue caro Sin darme cuenta Fui dañino Me estoy hundiendo Mientras cigarrillo Y el vino Porque te extraño Baby te extraño No sabes cuando te extraño Mami te extraño Yo te extraño Baby te extraño Baby te extraño Te extraño Te extraño Te extraño No me dejes morir Dentro de ti Tú sabes que te quiero Yo fallé Y te dije que sí Con la soledad Me desespero Porque no estás Aquí Amor De mi vida Dame la esperanza Que algún día Volvieras a mi lado Me siento como en una tormenta Se me quitó el apetito Se me ve lo samenta Es que extraño Tus besos Trementa Mi cenicienta La ansiedad Me ataca Y no tengo las herramientas Enfrentar este proceso Ok Te fuiste Desde la casa Fui machista Y dije Cojo un receso Te juro Que ya no aguanto Siento como si una pistola Me he juntado A los besos Quisiera poder cambiar Todo lo que salió mal Y regresar de nuevo A tu vida Necesito ayuda Pero no pudo ser Me siento un perdedor Llorar no sirve de nada Deseo que sea feliz Que todo te vaya bien Y que sepas que yo sigo aquí Extrañándote Y tengo que decir Que hoy me siento solo Y te confieso que De noche por ti lloro Porque te extraño Oh Oh Te extraño Te extraño Baby te extraño Oh No sabes cuando me extraño Mami te extraño Oh Oh Yo te extraño Te extraño Baby te extraño